Esa mujer Me está matando, me he espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, pulido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuanto amor, y qué dolor nos quedó Ay, corazón es final Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón es final Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón es final Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Cómo duele, me duele el amor Cómo duele, me duele el amor Cómo duele, me 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 duele, Cómo me duele estar grido Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Corazón Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Gracias!